Me quedé tan triste y solo Esperando a que regreses A mi corazón Pensando en que tú volverás Pero eso ya no va a pasar Ya no Mirándome, diciéndome ¿Por qué te fuiste de mi lado? Y ahora te quedas en mis pensamientos Te quedas en mis recuerdos Y en el dolor que llevo dentro ¿Cómo olvidarte? Si aún no te supero Pues el tiempo no hizo efecto ¿Cómo olvidarte? Si en el silencio Tu sonido se hizo eterno Y no importa lo que hay Simplemente No sales de mi mente No, no No, no Y sigue aquí rondando en mi memoria Los momentos de esta historia Que no puedo olvidar No, yo debo levantarme Y ser más fuerte Para evitar caerme En esta soledad ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si aún no te supero Pues el tiempo no hizo efecto ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si en el silencio Tu sonido se hizo eterno No importa lo que hay Simplemente No sales de mi mente No, no, no No importa lo que hay Simplemente No sales de mi mente No, no, no